Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No te mereces, Señor, en la prueba ni tuya, porque has prometido, Señor, siempre estaré contigo. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No te mereces, Señor, en la prueba ni tuya, porque has prometido, Señor, siempre estaré contigo. Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él. Aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está Él. No te mereces, porque siempre estás conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él. Aunque vengan tormentas y luchas, aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está Él. No te mereces, porque siempre estás conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temeré Señor Que me aprueba mi luchas Porque has prometido Señor Siempre estaré conmigo Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temeré Señor Que me apruebas ni luchas Porque has prometido Señor Siempre estaré conmigo Aunque vengan tormentas y luchas En mi barca ahí está Él Aunque vengan tormentas contrarias En mi barquilla ahí está Él No temeré Señor Porque siempre estás conmigo Ya al instante la tempestad pasa Porque infiel es mi amigo Aunque vengan tormentas y luchas En mi barca ahí está Él Aunque vengan tormentas y luchas Aunque vengan tormentas contrarias En mi barquilla ahí está Él No temeré Porque siempre estás conmigo Ya al instante la tempestad pasa Porque siempre estás conmigo D- factible Nolovía Si no, no temeré No cutto Pada No No Gracias.